¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Desde que la crisis sanitaria llegó a Colombia, casos como este están en aumento. Señor alcalde, nos pronunciamos en decirle que este mercado no evalúa 100 mil pesos. Nos están robando en nuestras narices. Más de 2 mil denuncias fueron puestas bajo la lupa de la Auditoría General de la República. Es bien importante el control social, como lo manifestamos. En este momento nosotros estamos haciendo mucho énfasis en la contratación en los términos de pandemia. Planteando estrategias para combatir a la corrupción, la Auditoría General presentó los resultados del balance 2020. Y es muy importante dar a conocer cómo se está avanzando y cómo se están generando los resultados que se planificaron una vez se construyó este plan. Un plan estratégico en el cual los ciudadanos de las regiones son los protagonistas. La labor de la Auditoría General es muy importante, ya que es quien controla los entes territoriales. Pandemia que ha forzado a los entes territoriales a estar en alerta máxima. La gestión de la Auditoría no ha sido ajena a las afectaciones por el COVID-19. Por ello, adoptamos oportunamente las medidas que consideramos adecuadas, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional y así los términos para el proceso de auditorio fueron reactivados. Tras revisar más de 6 mil contratos valorados en cerca de 660 mil millones de pesos, los entes de control en el país continuarán indagando los dineros invertidos en la crisis generada por el COVID-19. En la ciudad de Bogotá, informa David Parra.